Yeah, todos están pendientes a ti, pero tu puesta pa' mi Haciendo que me odien mas, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a dedar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos pasa a pegar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía Tu misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tu eres mía, mía, tu sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía, 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 mía Deja llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía